Que bella historia fue tan grande nuestro amor Si solo quisiera tenerte un minuto más Lo de empiezo tiene su final Me dejas hoy, me dejas como una gran zorra Destrozar mi corazón Perdón nos mereces y te vas con otro amor Como una gran zorra destrozar mi corazón Perdón nos mereces y te vas con otro amor Un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va De que producciones De que producciones Buena Monche, feliz cumpleaños Para ir a Cristina Para Monche, feliz cumpleaños Y para Sanbrosita María Hoy tomé la decisión de marcharme Porque nunca, feliz cumpleaños Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque sé que sufrí al dejarte Pero mocaré otros brazos y te olvidaré Pero mocaré otros brazos y te olvidaré Hoy tomé la decisión de marcharme Porque nunca, feliz cumpleaños Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque sé que sufriré al dejarte Pero mocaré otros brazos y te olvidaré Pero mocaré otros brazos y te olvidaré Creí en ti Y me engañaste el basura Creí en ti Que cambiaría contigo Perdí mi casa y lo que más quise por amarte Me enamoré Buena vez mal contigo Arries, peleas, adiós, mal amor Es lo mejor ¡Bellas! ¡Bellas! Se hace producciones ¡Bellas! 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 ¡Gracias!